La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien. El Perú entero ha visto cuál ha sido el propósito de la congresista el día que nosotros hemos estado en el Congreso, ha sido muy agresiva de su parte. Las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen. Y hoy en ningún momento yo le he indicado las palabras que ella ha indicado. No tendría ninguna coherencia por qué yo tendría que expresar algo así. Más al contrario, que yo tengo mucho respeto y yo tengo mi madre, tengo mis hermanos, tengo mis compañeras con quien siempre trabajamos y todas las personas que trabajan compañeras conmigo saben el respeto que les tengo y el apecho que les tengo. Creo que... Por favor, quisiera que me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina, ¿no? Por favor, ayúdenme. Y Bellido agarró y me dijo, ¿qué te preocupas de eso? Anda, cásate. Y yo le dije, ¿perdón? Y yo he sido soltera, casada, divorciada. Bueno, ahora soy viuda. Y me dijo, entonces ahora solo falta que te violen. Te vi, veía que estaban bromeando entre los congresistas ahí y a mí me venían a presionar por las oficinas. Yo estaba muy preocupado en ese tema porque todos los 130 congresistas... Pero entonces saben que estaban bromeando, pero no saben qué cosas estaban diciendo. Claro, porque se reían ahí. Discúlpame, eso estaría fuera de contexto. Y es más, ¿qué confianza yo podría tener yo para decir a una persona que por primera vez me estaba viendo? No hay coherencia.